Mi nombre es Felipe Daniel, gerente técnico Coca-Cola, y los quiero invitar a dilucidar los mitos y verdades de los envases retornables. Verdadero, los envases retornables se pueden utilizar hasta 12 veces, con lo cual podemos aprovechar mucho más su vida útil. Mito, los envases retornables son sometidos a un exhaustivo proceso de limpieza y de esterilización en la planta, por lo tanto, quedan en perfectas condiciones para ser consumidos. Verdadero, todas las botellas retornables terminan su vida útil en la planta, por lo tanto, nos aseguramos que terminan en un proceso de reciclaje. Mito, a través de mi Coca-Cola.cl puedes obtener todas nuestras bebidas favoritas en envases retornables. Espero que estos tips los incentiven a consumir retornables, y así entre todos cuidaremos el planeta. Mito, a través de mi Coca-Cola.cl